Con una eucaristía, la decimoprimera Brigada del Ejército Nacional rindió homenaje al sargento Sigrid Antonio Aleán Barragán, el uniformado que fue asesinado el pasado domingo 31 de julio en zona rural del municipio de San Bernardo del Viento, en Córdoba. Al término de la homilía que se desarrolló en la capilla de esta base militar ubicada en Montería, el comandante de la Brigada 11 del Ejército, Coronel Hernando Enrique Peña Ponce, presidió los honores con los que despidieron al cuerpo del uniformado. Con mucho pesar, con mucha pena y dolor, despedimos en el día de hoy a nuestro sargento viceprimero de artillería, Sigrid Aleán, el cual fue asesinado cobardemente por integrantes de la estructura criminal del clan del Golfo Zuley Guerra, que delinque en el área rural del municipio de San Bernardo del Viento. El sargento, nuestro sargento viceprimero Aleán, se encontraba de permiso, se encontraba asistiendo a las exequias de su señor padre, que desafortunadamente en días pasados también falleció, y en un descuido, en un retraso, fue abordado por dos sujetos de esta subestructura criminal, y fue en total estado de indefensión, fue cobardemente asesinado por estos bandidos. Hoy lo despedimos como la persona, el soldado, el esposo, el padre y el hijo que es soldado ejemplar, que lastimosamente, de manera inmisericordia, cobarde, fue asesinado, y como institución, de primera mano, pues rodeamos a la familia por esta sentida pérdida, una pérdida que se suma a los decesos en los que ha estado rodeado esta familia, lamentablemente. Sobre el asesinato del sargento Aleán, trascendió que los hechos ocurrieron en la localidad de Caño Grande, en la zona rural del mencionado municipio cordobés, mientras el militar se encontraba de permiso para asistir al sepelio de su padre, Freddy Aleán Burgos, quien había sido hallado con impacto de bala y signos de tortura en un motel. El primero, con 18 años en la institución, un soldado ejemplar que se había desempeñado en diferentes cargos, todos ellos, la mayoría, en unidades que estaban destacadas en primera línea de batalla, en el frente de batalla, en estos momentos se encontraba destacado en el batallón de servicios número 30, Cacique Guasimales, en la ciudad de Cúcuta, el cual le brinda el soporte logístico a las operaciones que se adelantan sobre el área del Catatumbo y el departamento de Norte de Santander. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Alianza se encontraba en estado de indefensión cuando fue atacado por sujetos armados en esa parte del departamento de Córdoba.